Estamos a punto de comenzar este encuentro de estos muchachos Tenemos a HMGSCK Kates contra Oba Dos jugadores muy intensos, muy fuertes Vamos a ver Que tanto pueden Sorprendernos en este encuentro Estos chicos Bueno ahorita me avisan Si es que entrando a match Lo que pasa es que luego activamos y activamos el micrófono Entonces no se ahorita Dice que se escucha eco Vamos a ver Si es verdad Que se escucha el eco Turu Y al parecer No está cargando Estos muchachos Están baneando Están en este proceso de baneo Estamos a punto de empezar este encuentro entre Oba contra Kates En singles round 3 Ya puede empezar chicos Ya puede empezar ya se está grabando Y aquí viene este encuentro de titanes Tenemos a Oba Tenemos a Kates Y tenemos el juego que empieza Así vemos Oba Utilizando a Falco Confiado de las habilidades de este pajarito Que rápidamente ha metido un ya 36% de Daño Sin embargo Kates no se queda atrás Quiere aprovechar todo Lo que puede con Link Todo ese Zoning game que tiene Link Que es muy especial en eso Y vemos como rápidamente Oba se ve en aprietos Por Todo el daño que le ha causado Ya Link 102% No se Y tenemos aquí el lugar buscando a Loba Que no está Si alguien conoce el paradero de Loba Por favor Díganos que Está haciendo Porque Se necesita Vamos a Link Como regresa con su Obbin Que conecta bastante Pero Oba no consigue regresar Eliminando el primer stock Dándole la ventaja a Kates Momentánea Vamos a ver si puede Eliminarle rápidamente su stock Pero no No lo consigue Ya lo eleva a 99% Poco a poco ya lo lleva más de 100% Está jugando Bastante paciente Muy impredecible Los ataques de Oba A esta situación Y vemos ahí como Hay bastante juego Por parte de Link Que Rápidamente Ha sabido aprovechar La oportunidad Sin embargo Ese Downer lo elimina Dejándolo Completamente En desventaja Vamos aquí como Rugal Viene a hacer un desmadre Y se lleva su mochila Haciendo un desmadre Y pues bueno Regresamos a la pelea Tenemos 20% Con dos stocks Con parte del link 110% Pero Oba No se queda atrás Es un jugador Con mucha habilidad Perdón ustedes Es que estoy un poquito cansado Y necesito ya Descansar Ya saben que estoy En modo viejito Vemos ahí como Rápidamente Oba Con todo Ese Momentum Que tiene Ha logrado Darle la vuelta A la partida Sin embargo Link es muy inteligente Y usa la Bomba Para poder regresar A la plataforma Le regresa la bomba Y casi lo elimina Le Está usando bastante La bomba Para Sobrevivir Lo más que puede Vemos ahí como Gates Puede Terminar esto De un simple tilt Y Oba Puede también Eliminarlo de un Backer Vamos a ver Que ataque sale Primero Y se viene ahí El Es Fue throw F throw Eliminando El resto Sin embargo Oba No se queda atrás Haciéndolo Un up smash Conectando Y Igualando Esta partida Vamos a ver Si Se logran Hacer Bastante Daño Oba Ahí queriendo Conseguir Un par De combos Incrementando Poco Poco El daño De Link Zoneándolo Espaciándolo No dejándolo Respirar Sin embargo Link Quiere contestar Pero no es suficiente Vemos ahí como Link Intenta hacer Mucho daño Pero Le es complicado Entrarle Oba No deja de Spamear habilidades Que están conectando Efectivamente Hacia Link Y Link Se ve En una situación Complicada Con ese 121% Vamos a ver Si Oba Puede Remontar Lo está Elevando Ya casi Lo tiene En 150 Up smash Por parte De Link Lo eleva A 98 Porcentajes Extremadamente Peligrosos Con cualquier Cosa Se va Cualquiera Edge Guardian Por parte De Link Que casi Consigue Tirarle La bomba Y Up smash Por parte De Link Que consigue Leer El rol De Falco Llevándose El primer Encuentro Gates 1 a 0 Para ser el segundo escenario Que van a escoger Final Destination Congo Falls Se viene la musiquita De el Cocodrilo Vamos a ver Vamos a ver Que escoge Oba En este momento Doble Link Oba Quiere Recuperar Ese respeto Contra Link Y comienza Este encuentro Doble Link Vamos a ver Quien es El de El de Breath of the Wild Y quien es El impostor Un match Bastante Interesante Un buen Smash Por parte De Gates Que rápidamente Eleva A 90% A Oba 103% Y se viene Un porcentaje Complicado Sin embargo Oba No quiere Quedarse Atrás Intenta Rápidamente Ejercer Daño Pero Rápidamente Es contereado Por Gates Que Lo termina Eliminando De un Nerd Muy efectivo Gates Con ese Link Vemos Ahí como Oba Están Aprietos Está Bastante Complicada Una situación Que Le están Metiendo Todo daño Posible Gates Está Aprovechando Al máximo Ese stock Ya lo Tiene En 55% Oba Sin embargo Empieza A A A No Lo iba a traer Pero no Lo traje Amigo Pero Creo que Te pueden Prestar Uno Dile Hermit Si Ay Vemos como El primer Stock De Gates Fue Eliminado Solo Llegó Hasta 78% Vamos A ver Si Consigue Un poquito Más De Ventaja O Consigue El Stock Early Pelea Pelea Optils Ahí Entre Ambos Jugadores Lanzándose El Boomerang Espaciándose De manera Correcta Quiriendo Ahí Asestar El F Pero No Lo Consiguen Pelea De Bombas Y Vemos Ahí Como Rápidamente Ambos Jugadores Están En Porcentajes Similares Están A Punto De Terminar Con Este Siguiente Stock Vemos Ahí Como Hay Muchas Bombas La Tira Lo Regresa Impresionantemente A la Plataforma Muy Rápido Muy Conciso Buena Forma De Regresar Por Parte De Gates Que Empieza A Dominar El Escenario Pues Hay Una Bomba Que Consigue Conectar Para Que Se Quite De La Plata Forma Oba Sin Embargo Ahí Se Viene La Bomba Y Elimina Una Vez Más A Oba Vamos A Ver Si Puede Tomar Ventaja De Stock Gates Se Lanza Con Su Bomba Muy Lejos Y Oba Lo Cacha En El Recovery Haciéndole Un Fair Terminando Con El Siguiente Stock Se Viene Un Stock Bastante Difícil Bastante Parejo Oba No Quiere Rendirse Está Haciendo También Grosa Gates Llevando Ya A 90% Vamos A Ver Si Consigue Regresar A La Plataforma Si Consigue Regresar De Manera Segura Empujando Poco A Ova Al Otro Lado De La Plataforma Usa La Bomba Efectivamente Para Poder Recuperarse Y No Se Dejan De Ver Lo Que Son Los Elimina Gates A Ova 2 A 0 De 2 2 1 2 2 2 2 2